Hola amigos de Canal 47, pues nos encontramos con Braulio Márquez García, candidato por la planilla verde a la presidencia de Santa María Colotepec. Braulio, muy buenos días. ¿Nos podrías decir quién es Braulio? Buenos días, Sergio. Muchas gracias por el espacio. Una pregunta, ¿quién es Braulio? Braulio es un hombre de trabajo. Braulio es un hombre que llegó hace 35 años aquí a la colina de Lázaro Cárdenas. Es un hombre que toda su vida ha trabajado, que ha sido una persona que se ha dedicado y viene de la cultura del esfuerzo. Braulio es una persona comprometida con su familia, es una persona comprometida con sus hijos, para sacarlos adelante. Hoy, gracias a Dios, lo he logrado de alguna manera. Todos tenemos un proceso y vamos en él, y Dios nos ha bendecido. Braulio también es un empresario. Braulio es una persona con visión. Claro, para eso hay que estudiar, hay que prepararse. Y Braulio lo ha hecho en miras de lo particular, de llevar una empresa bien. Pero hoy me encuentro en un nuevo camino. Como dices tú, somos candidatos a la planilla verde, y como tal, pues, toda esa preparación que hemos sacado adelante con la familia, y el trabajo, y el esfuerzo con el que he vivido, pues, quiero ponerlo al servicio de la comunidad. Braulio, ¿cuáles serían las propuestas en las cuales basarías tu campaña? Las propuestas principales son cinco ejes. He venido platicando con toda la comunidad de la parte alta y las colonias. Yo vengo de una colonia muy abandonada. Es la colonia Lázaro Cárdenas. El motivo por el que estoy en esto es precisamente porque ya estamos al cuarto para las doce, siempre digo así. Y es la verdad. Estamos al cuarto para las doce de entrar a una fiesta económica en la región, al abrir una supercarretera, y nosotros no estamos preparados para recibir ese turismo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el primer eje aquí en la zona urbana, el primer eje es el turismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos ya en el umbral de la apertura de la carretera, que no precisamente viene para Puerto Escondido. Esa carretera está más diseñada para Huatulco. Amigo, Sergio, usted conoce Huatulco, ¿eh? ¿Se parece a Puerto Escondido? No. Definitivamente es el consentido de Fonatur, ¿verdad? Y no nada más, este... No se parece con Puerto, sino con Mazunte, con Puerto Ángel, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una desventaja total con el destino turístico de Huatulco. ¿Huatulco está preparado para recibir el turismo? Nosotros no, Sergio. Nosotros tenemos un problema aquí, nada más en La Lagunita, donde la falta del drenaje sanitario y el pluvial nos ha causado un problema grave de contaminación. Yo siempre le cuento a mis amigos que la ciudad de Siguatanejo, hoy ciudad de Siguatanejo, usted sabe que es el destino turístico también desde Fonatur, pero no Siguatanejo, sino Iztapa. Se llama Iztapa, Siguatanejo. Allá hay una playa que se llama La Ropa. Esa playa, nosotros fuimos de 25 años a celebrar nuestro matrimonio, nuestros 25 años con mi esposa, y nos llamó la atención que la playa de La Ropa es color negra. Y nos contaron los lancheros que cuando abrieron Iztapa, el desarrollo de Fonatur, pues a Siguatanejo no lo atendieron, a Siguatanejo no le pusieron drenaje, a Siguatanejo no lo urbanizaron. ¿Qué pasó? Llegó el turismo, causó problemas, como lo que tenemos hoy en La Lagunita, abrían al mar, pero ellos piensan que el mar se va a llevar las cosas, y el mar no se lleva nada, amigos, todos nos lo regresan, y esa playa hoy, la ropa tiene sedimento de agua negra. Yo ya fui aquí a La Lagunita, y tenemos ya el problema, ya latente aquí, pero estamos a tiempo. Y entonces, cuando empecé a ver esos problemas, me gustó el reto de ir a la presidencia municipal, porque ahí en Lázaro Cárdenas fui delegado en varias ocasiones, hice un buen trabajo, hice un buen esfuerzo, pero sin interés, por el simple hecho de ser ciudadano, de vivir en ese lugar y quererlo ver lo mejor. Hoy, al enfrentarme a este asunto de venir y proponer, porque soy una propuesta de la oferta democrática que hay, para encabezar el municipio de Santa María de Colotepec, con la responsabilidad que esto embarga. Uno de los ejes es el turismo, ¿sí? Hay que fomentar, y fíjate que fomentado, lo han fomentado mucho. El turismo se ha fomentado, como no tienes idea, un día platicando con uno de los diputados, le han metido a la costa 100 millones de pesos en promoción. ¿Qué crees que pase, Braulio? Le digo, mira, el problema es, tuvimos un vuelo de Monterrey a Puerto Escondido, que no nos duró un mes, no lo pudieron llenar. Sin embargo, tú ibas a la ciudad de Monterrey, y efectivamente había visita a Puerto Escondido en los parabuses, visita a Puerto Escondido en los urbanos. Sí gastaban el dinero, pero yo siempre he dicho una cosa, se gasta el dinero, donde realmente no produce. Nosotros, dentro de las empresas, cuando nosotros invertimos, sabemos dónde colocar el dinero para que rinda frutos. Así debe ser el gobierno, pero el gobierno invierte en sus amigos, ¿sí? Muchas veces hace una promoción turística a través de una empresa muy grande, una televisora muy grande, que nos cuesta al pueblo, porque lo paga el gobierno, pero ¿quién lo paga realmente? Los impuestos de nosotros. Pagan 10 millones, pagan 15, 20 millones de pesos en promoción a una empresa. Cuando realmente, las personas que realmente traen el turismo son las agencias de viajes. Las agencias de viajes tienen que hacer un mecanismo de ir a los sindicatos, a las universidades, a los retirados, a muchas cosas, a muchos lugares, para fomentar y traer ese turismo. Ellos son importantes para nosotros, pero desgraciadamente aquí nosotros tenemos unos prestadores de servicios que son las agencias de viajes, donde estos señores, por falta de apoyo, no tienen infraestructura, no tienen herramientas, no pueden poner una oficina en Oaxaca, en Puebla, que es el turismo que queremos bajar, ¿sí? No tienen un autobús, no tienen, bueno, siquiera una urba, y las oficinas allá hay costearlas para poder trabajar, y a veces ni la capacitación. Hacen un detalle muy grande. El turista que ya llegó aquí a Cicatela, actúan como si fueran un restaurantero. Salen y dicen, te llevo a Huatulco, y nos quitan al turista que llegó aquí y nos lo llevan para otro lado. En lugar de ir por el turista que está allá en Puebla, que está allá en Oaxaca, ¿sí? Tenemos que apoyar a esa gente, tenemos que conseguir que el gobierno, a través de algunos ramos y de créditos, nos puedan ayudar, para que en ese eje podamos, no nada más fomentarlo, traer el turismo ya de lleno. Recurriendo la parte alta, una de las propuestas y ejes principales es el campo. El campo está abandonado, y no está abandonado, está agraviado. Tú ves las caras de mis campesinos, ves el sufrimiento, y la tristeza, el abandono en el que se encuentra. Realmente vale la pena luchar por eso. Y no desde que le voy a tramitar, voy a ir a tocar puertas. ¿Saben qué? Han pasado muchos años tocando puertas a nuestros amigos políticos. Una puerta la tocas y prometes ir a tocar puertas, pero tú sabes que si la tocas y no te abren, dijiste, pues yo ya fui y no me abrieron. No, señores, esto ya urge. Y la ventaja es que con el turismo que viene, metiendo proyectos productivos a las señoras, de huevo orgánico, de gallina criolla, mira, pongamos atención, viene el turista, si es cierto, consume el marisco, consume, pero luego se sube a los restaurantes tradicionales, regionales que tenemos aquí, y ahí están llenos. Pues tenemos que sacar ese alimento y orgánico, porque ya no está dando cáncer tanto consumir productos llenos de procesos químicos. Vamos a apoyar a estas personas en el área rural que puedan conseguir que la derrama económica que llegue allá logre subir a Río Potrero, logre subir a las comunidades altas, a Camalote, hasta allá. Entonces, tenemos que entrarle directo al campo, hay que apoyarlo, hay que invertirle. En la seguridad, todos sabemos cómo estamos en seguridad. Mi empresa se dedica a la tecnología y he aprendido muchas cosas. Mi hijo, que es ingeniero, también está al 100 con eso. Nosotros queremos aprovechar la red de alumbrado público y meter las cámaras 360, y vigilar la zona turística. Un C2 municipal es posible, no es tan caro, y lo vamos a hacer. Dios permita llegar a ese lugar. En cuestiones de salud, a veces, que me disculpen un poquito nuestros amigos médicos, porque a veces digo algo muy chistoso, pero muy real. Le digo que cuando a mí me llevan al médico, el doctor llegaba y realmente te hacía un diagnóstico, te tocaba cada parte de tu estómago, te golpeaba y así, golpecitos, y te oía todo. Y te decía, ¿sabes qué tiene esto? Hoy en día quieres ir al médico, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? No pasa de que te tome la temperatura. Y si ya tiene una duda el doctor, gracias a la tecnología, dice, vaya usted y hágase un ultrasonido, le dicen a nuestras señoras, que son las más comunes. ¿Y sabes una cosa? Como si la señora humilde llevara 500, 600 pesos en su monedero, para salir corriendo a hacerse un ultrasonido. ¿Y sabes qué pasa si el esposo no tiene un sueldo? Si el esposo no tiene trabajo en dos semanas, en tres semanas, como nos ha pasado en estos últimos años, se aguanta el dolor. Se toma una aspirina y se aguanta el dolor. Cuando ya es necesario ese ultrasonido, ya también, ya es tarde. Tenemos que entrarle a prevenir, tenemos que entrarle en el municipio. En el ramo de salud tenemos un compromiso con eso. Laboratorio en la cabecera, laboratorio en la parte urbánica, al costo de recuperación, farmacia, ¿sí? Y tener el servicio médico y el servicio ultrasonido. Entonces, tenemos que cuidar a nuestras mamitas. Yo siempre he dicho una cosa, el pilar de la familia es la mujer. Un hombre se puede ir de una familia, pero la familia sigue porque la mujer con sus hijos sale adelante. Pero hay que falte la mujer, amigo Sergio. El hombre no sabe ni qué hacer con los hijos. Entonces, tenemos que cuidarlas. Ese es otro de los puntos. En la educación ya sabemos cómo estamos y qué problema enfrentamos. Tenemos que mejorar los lugares, quizás para quitar los pretextos de que las escuelas no son dignas. Tenemos que invertir. Entonces, tenemos todos esos ejes de trabajo en el que vamos a entrar. Y el saneamiento inmediato. Tenemos que urbanizar nuestras colonias. Estamos en tiempo. Y abrir nuevos fondos para que entren al municipio. Hay que conseguir recursos extraordinarios. No es nada más decir, yo voy a hacer esto y no saben ni de dónde lo vas a hacer. Entonces, si estamos preparados, ojalá y la ciudadanía me dé la oportunidad de demostrar que las cosas se pueden hacer. Yo siempre he dicho, vamos a darle una tregua al municipio. Porque, ¿sabes una tregua por qué? Porque político últimamente es sinónimo de ratero. Vamos a darle una tregua. Vamos a decir que alguien sí puede llegar a servir tres años y que adelantemos, que progresemos, que dinero se invierta donde se debe invertir. Aunque sea estos tres años, amigo Sergio, estamos en el umbral ya de entrar. Yo le decía, me vieron platicando con el gobernador electo en una fotografía y me empezaron a atacar de prista y cuantas cosas. Si supieran lo que le estaba yo diciendo. Le estaba yo diciendo, candidato, tú no puedes invitar a Puerto Escondido a esta fiesta como está. Si a nosotros cuando nos invitan a una fiesta, lo primero que hacemos es ir a comprar una mejor camisita, un pantaloncito y queremos ir bien pachucos. Y peor, si la familia que nos invitó tiene dinero, queremos ir bien vestiditos, bien arreglado, ¿verdad? Pues eso que viene a abrir la carretera es una fiesta económica, amigos. Y a Aguatulco ya lo vistieron bonito. Y nos están invitando a nosotros, pero con nuestras garritas. Y Puerto Escondido no puede ir con estas garritas. Puerto Escondido tiene que vestirse, tiene que armonizarse, tiene que urbanizarse, tiene que embellecerse. Y esto es necesario por el bien de todos. Todos queremos ganar en Puerto Escondido. Todos estamos deseosos de que Puerto Escondido sea inmediatamente, detone el progreso, la prosperidad. Los hoteles que están aquí atrás construidos, los restaurantes. Es una lástima cómo están vacíos tantos años, ¿sí? Vamos a trabajar para eso. Pero antes de... Fíjate que yo siempre he dicho una cosa, César. Esa carretera, por gracia de Dios, y por gracia porque Dios ama a Puerto Escondido, no se ha abierto. Lamentablemente. Lo deseamos con el corazón que se abra. Pero Dios nos cuida a pesar de nosotros mismos, ¿ah? No se ha abierto porque no está preparado. ¿Cuánto gastaría un turista nada más cuando viene aquí a Puerto Escondido? ¿Cómo es el turista? Llega a la playa, sale corriendo, bota las maletas, se va al mar. Regresa, se quita el agua de sal e inmediatamente se mete a bañar. ¿Cuántos litros nos gasta? ¿30 litros? ¿40 litros? Después se va a la disco y si se pone jarra, ¿cuántas veces irá el sanitario? Jálale a la cadena, jálale a la cadena y jálale a la cadena. Más agua. No tenemos plantas tratadoras, amigo, por eso estamos como estamos en regadillo. Y si ese hace un turista, ahora sumen por mil turistas, por dos mil turistas y por diez mil turistas, ¿cómo nos va a ir? No estamos preparados. Estamos al cuarto para las doce. Si el señor gobernador electo, como dice, en doce meses nos abre la carretera, nosotros estamos en problemas, amigo Sergio. Tenemos que actuar con responsabilidad. Tenemos que, queremos vivir del turismo, pero tenemos que tener responsabilidad en la explotación de ese turismo. Tenemos que cuidar nuestro lugar y vivir de él con responsabilidad. A eso los invito. Siempre digo una cosa, estoy preparado. Sí me considero la mejor opción en estos momentos de los candidatos que van. Yo creo que si hubiera una persona con una visión más bien y saber enfrentar los problemas y resolverlos, yo lo dejaría pasar, ¿sí? Pero viendo lo que hay y el momento especial que vive por tu escondido, necesito cooperar con él por lo que a mí me dio este lugar. Entonces, pero eso lo va a decidir el pueblo. Con la voluntad de Dios, ojalá y su corazoncito se vuelva verde y vote por esta planilla, ¿sí? Y esa es la, en esencia, y quizás reduciendo, porque cuando platico la verdad, Sergio me llevo como dos horas y media de todo lo que tenemos que hacer y todavía me quedo corto. Ahí lo tienen amigos de Canal 47. Esta es la entrevista con Braulio Márquez. Continuamos. ¡Gracias!